¿Cuál va a ser el sistema que va a contener a este proceso de desarrollo? Ahora está en la discusión sobre el tema del capitalismo, y si el capitalismo es el sistema que incluye o no incluye. Entonces hay un proceso colectivo de revisión de cómo funciona el capitalismo. Muchas veces se le echa la culpa al capitalismo de cosas que justamente suceden por la falta de capitalismo. No puede haber un proceso, un capitalismo, si no hay un estado de calidad. El capitalismo es un proceso que tiende a generar ganadores y perdedores, por una cuestión de la meritocracia y demás. Si no hay un estado de calidad que reincluya, que reinserte, ese proceso puede transformarse en doloroso para la sociedad y al mismo tiempo se vuelve contra todo el sistema. O sea, no hay capitalismo si no hay estado de calidad, no hay capitalismo si no hay empresas de calidad, no hay capitalismo si no hay mercados, si solo hay monopolios, no hay capitalismo sin trabajadores de este tiempo, trabajadores que puedan liderar estos procesos, que puedan transformarse en emprendedores. De alguna manera, también no es lo mismo el capitalismo de hace 50 años que el capitalismo que viene. Diría yo que lo que resuelve es, necesitamos una especie de capitalismo de este tiempo, o de estos tiempos, con empresas, trabajadores y un estado de este tiempo. Gracias por ver el video. Hay un amigo que dice que no estamos en tiempos de cambio, sino en cambios de tiempo, y que está vinculado con la convergencia tecnológica, que cada vez se ve muchísimo más, y que gracias a la financiarización, los procesos esos de convergencia y desarrollo tecnológico son más rápidos y más profundos. Entonces, aparecen temas vinculados con observar a los vegetales más como fábricas que como un vegetal. Los cambios a partir de la biotecnología, tecnologías aeroespaciales, de la nanotecnología, de la robótica y demás, nos desafían nuevamente a ver a los vegetales más como bioreactores que como plantas, que transforman esa luz, ese sol, como bien decían hoy, a partir del proceso de la fotosíntesis, ya no solo en alimentos, también en bioplásticos, en medicinas, en enzimas de uso industrial, en energía, energía de segunda generación, la que viene de la biomasa, y entonces en un campo, no sé, en tres arroyos, además de cosechar trigo, cosechar rastrojo para hacer combustible, y aparecen cosas como la carne sintética, y entonces preguntarnos sobre si va a ser más barata o no, y más rica, a lo mejor, que la carne común, y aparece en el tema de las algas, como vegetales muchísimo más eficientes que los vegetales actuales. El otro día, me comentaba alguien que está en el negocio de las algas, que una hectárea de alga produce 90 veces más proteína que una hectárea de soja, y 30 veces más aceite que una hectárea de soja. Entonces, a la pregunta que había hoy, si la soja, si va a haber una nueva soja, y no lo sé, puede haber un cisne negro, puede ser que las... Está bien, por ahora producen 90 veces más, pero cuestan 200 veces más, pero los costos tienden a la baja. ¿Quién dice que no haya nuevos productos, nuevos vegetales, que sean mucho más eficientes que los que tenemos? De cualquier manera, esto está vinculado con la fotosíntesis, está vinculado con la bioeconomía, está vinculado con esta especie de nueva revolución industrial verde, que también, mirado desde un punto de vista esperanzador, como hablábamos hoy, tiende a resolver los grandes problemas que hoy tenemos en la agenda, los problemas de seguridad alimentaria, porque las productividades pueden crecer, con plantas de carbono 3 que funcionen como carbono 4, a través de la incorporación de genes que la hagan más eficientes, puede haber fuentes alternativas de energía que no emitan dióxido de carbono, sino que lo absorban, de eso son las plantas o los biocombustibles de segunda generación. Ahora, lo interesante de esto es que el proceso de esta revolución industrial ocurre en el campo, no ocurre en las ciudades como en la revolución industrial inglesa, hay que revisar la ocupación y el sentido de las migraciones, y también además de revisar los sentidos de las migraciones, hay que ver cómo van a ser las nuevas formas de gobierno, cuando hablamos de agua, cuando hablamos de dióxido de carbono, eso no está limitado por el borde, un límite de un Estado-Nación, son problemas regionales, son problemas globales que requieren formas de gobierno diferentes. Bueno, estos son los desafíos que empiezan a surgir en los lugares de debate, todavía más académicos, pero ya hay empresas que se están gestando vinculadas con estos temas. Creo que el debate no es tanto el qué vamos a hacer, porque el qué va a estar vinculado con la demanda, con los cambios de los hábitos, con los costos, con las nuevas necesidades y las nuevas tendencias, sino en cómo lo vamos a hacer. Creo que en Argentina y en la región tenemos un problema del cómo. Algo comentaba hoy Marcelo al principio, hablar del cómo también es hablar de quiénes, es decir, quién lo va a hacer, el Estado, el sector público, los emprendedores, cómo se van a articular Estado con los sectores públicos, los emprendedores, y el cómo está más vinculado con la organización que con el producto. Cómo nos vamos a organizar para que esta revolución tecnológica resulte en un proceso de desarrollo inclusivo y sustentable. Gracias.